Hola chicos. Bienvenidos a mi canal La Verdad se Revela. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y presiones el botón. Me gusta que aparece a continuación. Realmente me haría feliz. Eso es emocionante. La noticia de un matrimonio siempre trae consigo un aire de alegría y expectativa. Para Alili Brahim Seyan, este verano marcará el comienzo de un nuevo capítulo en su vida, uno lleno de amor, compromiso y felicidad. El matrimonio es un hito significativo en la vida de cualquier persona, un momento en el que dos personas deciden unir sus vidas en un viaje compartido. Es un compromiso profundo y significativo, donde dos individuos prometen apoyarse mutuamente en todas las alegrías y desafíos que la vida pueda presentar. Para Alili Brahim Seyan y su pareja, este paso es sin duda un momento de gran felicidad y anticipación. Planificar una boda puede ser emocionante y desafiante al mismo tiempo, ya que hay muchos detalles que considerar, desde la elección del lugar y la fecha, hasta la selección del vestido y los arreglos florales. Sin embargo, cada decisión tomada en el proceso de planificación lleva consigo el amor y la dedicación de la pareja, creando así recuerdos preciosos que perdurarán toda la vida. Además, el matrimonio no solo es un compromiso entre dos personas, sino también un compromiso con la familia y la comunidad. Es un momento para celebrar el amor y la unión, rodeado de seres queridos que comparten la alegría de esta ocasión especial. Y aunque el camino hacia el matrimonio puede estar lleno de emoción y preparativos, es importante recordar el verdadero significado detrás de este compromiso. El matrimonio es un vínculo sagrado entre dos personas que se aman, una promesa de apoyo mutuo y compañerismo a lo largo de la vida. Así que aquí está para Alil Ibrahim Seyan y su próxima boda. Que este verano marque el comienzo de una vida llena de amor, risas y momentos inolvidables. Que su unión sea fuerte y duradera, y que cada día juntos esté lleno de amor y felicidad. Felicidades. Muchas gracias por ver mi video. Nos vemos en el próximo video. Adiós.